La gran mayoría de los yoguis no conocen, ¿conciencia de qué? Conciencia de estar cambiando tiempo que es eterno, o que conseguirías algo eterno por algo que es temporal o... No, no, no es que temporal, no, 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 es un punto más fuerte, no lo puedes recuperar, lo que invertiste no lo puedes recuperar, exacto. Pero no es consciente. Claro, es claro, es la... Ya no es consciente, a lo mejor no le hizo daño. No, la realidad no es así, la realidad es justamente lo que estamos dando ahora es una respuesta a la inquietud universal del porqué de la angustia. ¿A un de Udí siempre le pasa eso? A Udí más, yo sí, a un de Udí más, porque Udí tiene más opciones de invertir su tiempo que el gol. Pero es una pregunta a gente millonaria, gente rica, gente que tiene todo y viven deprimidos y angustiados y no saben dar explicaciones. Se han escrito decenas de investigaciones y no han dado con el punto. Una de las respuestas importantes que nos da Shlomo Amélez y que doy yo en los seminarios es esta. El subconsciente grita en qué estás invirtiendo tu capital. Lo estás invirtiendo en algo que vale menos de lo que invertiste. La prueba es que no puedes recuperar la inversión. No puedes agarrar ese dinero y volver a comprar. La única forma de invertir bien tu capital es comprando más tiempo. ¿Cómo compras tiempo? Eternidad. ¿Cómo? Torah y Mitzvot. Torah y Mitzvot compra eternidad. Hay otra manera de invertir bien tu capital sin Torah y Mitzvot. Sin Torah y Mitzvot. Independientemente de Torah y Mitzvot, hay una manera que la persona pueda agarrar tiempo, invertirlo y comprar más tiempo. Ah, yo le digo, ¿qué otro romano? No, la verdad es que sigues con Mitzvot, sin Mitzvot, sin Mitzvot, sin Espiritual. No, no pasó, trayendo un hijo al mundo. ¿Cuánto tiempo inviertes? Diez minutos el hombre y nueve meses la mujer. Y cuánto compras, y cuánto, no, no sé, vamos a hablar ahorita de tiempo, que compra tiempo. Invertiste diez minutos, ¿y cuánto compraste? Setenta años. Falso. Claro, los hijos de hoy, y los nietos de mis nietos, invertiste diez minutos y compraste decenas de miles de horas, de años. Porque hijos, nietos, mis nietos, entonces, el mejor negocio, el mejor negocio sin Mitzvot, el mejor negocio es traer hijos. Y también eso que hace la gente, trae pocos, por estar angustiados. Porque sabe el subconsciente que tienes un potencial, y obviate Torah, puedes tú agarrar tu semen y fabricar miles, miles de horas, con esos diez minutos. Y en vez de eso, se la pasa uno jugando por acá y por allá. Y si ya no puedes traer hijos porque ya no es por la edad o algo, Torah. Por eso dice, Los Tadikim, sus Mahasim, Tadikim son sus hijos. Y como no se entiende la analogía, la comparación entre Torah y Mahasim Tadikim con hijos. Está bien, Mahasim Tadikim son Mitzvot, pero ¿por qué hijos? El punto en común que tienen Mitzvot y hijos es que en ambos casos agarras poco tiempo y compras más tiempo. Es el punto en común. Inviertes tu tiempo en algo que vale más que tiempo, más tiempos. Así que a los que pueden procrear, a procrear. Y a los que no pueden procrear, a procrear Mitzvot, a procrear tiempo, eternidad. Bueno, en realidad, sí, pero en realidad yo opino que la persona tendría que invertir en un hijo independientemente de ese tema. Una persona, por ejemplo, Lola Leno, que sabe con seguridad que no va a poder educar a ese hijo. Porque se va a ir del mundo por alguna razón o va a estar lejos de él, no va a poder. Seguro. Que traiga el hijo o que no lo traiga. Claro que sí. Y sí, a ver que él sepa que no lo puede. Claro, la prueba cual es... Hizquiao Amélez, si saben la historia de Hizquiao, no la saben. Hijo Reshaim, y por eso no se casó. Él era profeta y sabía que sus hijos iban a ser idólatras. Dijo, ¿para qué? ¿Para eso va a traer hijos al mundo? ¿Para que hagan enojar a Dios? ¿Qué le dijo el profeta? Esta no es bronca tuya. Tu obligación es crear vida. Vida crea vida. Lo que pasa con esas vidas es cosa de Borolán, es cosa de su libre albedrío de ellos. Se sabe que no tiene recursos para hacerlo. O sea, que seguro no va a tener. Vamos a ponerle un caso de un matrimonio que se naufragó el barco y se quedó en una isla. Vamos a decir, no tiene ni qué comer, no sé qué. ¿Qué hace ahí? Que traiga. ¿También? Aunque coma plátano todo el día. Pero no que pesas que no ha... No, es por otro motivo. Es por... No por traer hijos. Es por otro motivo. Por la simhá de Tashmish. Teodím loquién pide a Uribe a Katúme por Asha, Jaya. ¿Entonces hay que también traiga hijos en la isla? También, también. Hay una historia, nada más la leí una vez, no es de Yehudim, la leí en selecciones, pero algo real, de la vida real. Hició una conferencia, una conferencia en Estados Unidos ante 600 mujeres sobre el tema del aborto. Cuando estaba la discusión si aprobar el aborto, el aborto voluntario, si aprobar el aborto, no aprobar el aborto, la ley, todo ese relajo. Y la conferencista, muy preparada, expuso, bueno, expuso el caso. Dijo, yo les voy a exponer a ustedes un caso y quiero que el público opine. Ella no dijo, ella no dijo si ya está en pro del aborto o en contra del aborto. Es una conferencia sobre el tema, para debatir el tema del aborto. Entonces la conferencista dijo, yo les voy a exponer un caso. Un caso de una familia pobre, en Estados Unidos, una familia pobre, de puertorriqueños que viven por ahí. Tienen cinco hijos, el papá es un borracho, se la pasa todo el día tomando, no trabaja. Los hijos de siete, ocho años andan mendigando por la calle monedas para comer, sin educación, sin escuela. No hay, no hay nada, no hay casa. El papá está tirado borracho todos los días por la calle, no trabaja. La mamá no sé si le alcanza para comer, recibe limosnas. Los niños pitocando las ventanas de los coches para que le den para comer. Y de repente esta mujer descubre que está embarazada de su sexto hijo. ¿Qué le aconsejarían a ustedes, que aborte o que siga con el embarazo? Goy. Goy, entonces, levantó la mano una señora del público, dijo, mire, yo, dijo la señora del público, yo estoy en contra del aborto en general, como regla general, como norma, estoy en contra, porque es un asesinato todo. Pero en este caso exclusivo, yo diría que sí aborte. Sé por qué. Porque ese niño va a crecer sin papá, sin educación, va a ser un infeliz, va a crecer el trastornado mental, por las carencias. Entonces, van a nacer para sufrir, para ser un infeliz. ¿Para qué trae una criatura que va a ser infeliz en el mundo? Dijo la conferencista, esa niña soy yo. Y yo soy la sexta hija de un papá así. Y a mi mamá le hicieron que aborten, y si mi mamá hubiera abortado, ustedes no tuvieran ahorita esta conferencia. Y si yo no soy ninguna infeliz, yo, pobre de mí, si no hubiera nacido. Así fue el caso. En nombre de Dios, yo he dicho, una persona llegó a preguntarle, ya tengo ocho hijos, tengo uno más. Y le dijo, si mi mamá hubiera hecho esta pregunta, yo no estuviera que sentar. Ajá, así dijo, creo que no, Shag era el décimo hijo, y así le contestó. Bueno, si mi mamá hubiera hecho esta pregunta, no estoy allá, pero dijo algo más. Los nueve hermanos murieron en la guerra. No hubiera quedado nada de la familia. La Shag así le dijo a una señora, que le dijo, tengo ocho hijos, y pienso que son suficientes. Dijo, yo soy el décimo, y si mi mamá hubiera pensado como tú, no quedaría nada de la descendencia. No, pero la verdad es que antes las familias vivían con mucho menos cosas que ahora. O sea, hoy día, si siente que la sociedad se preocupa, porque no va a tener clase de técnico, porque no va a tener tres trajes, ¿sabes? Quiero exagerar. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, el papá se va a tener que obligar a conformar a este esfuerzo. Yo tengo una campaña, ya la anuncié la campaña en los seminarios. Toda persona que por motivos económicos se restringe en la reproducción, yo le propongo una propuesta. Si por motivos financieros, y lo digo sinceramente y con respaldo lo que estoy diciendo. Toda persona que por motivos financieros se va a tener que traer un hijo, que lo traiga, y yo le pago quince mil dólares por adoptarlo. O sea, ya hizo un business, yo lo crió a la rapti, y se lo entrego a los dieciocho años, va al coré, jazdán, sabe que mará, educadito. La artista tiene su hijo, Bafuri Shiba, con sus peoncitos, con sus sombreritos, etc. Y voy a crear un ejército de Boreola. 300, 400, 500 niños que los papás no lo iban a traer al mundo. Yo voy a hacer que los papás lo traigan. Y es tu hijo, te lo devuelvo, te lo doy educadito, ya criado, educado, con diploma, sí, con diploma recibido de Shogel, de Moel, de algún título autorizado por la Torá. Y el trato es real. El que lo quiera hacer, estoy dispuesto a respetar. Tengo financiamiento, tengo quien respalde el proyecto. ¿Y si es niña? Quiere respalda, y si es niña y es güera, se paga más. Ok, eso. Ojo, los lunes más. La persona que lo respalda es una persona que tiene 30 años de casado y no pudo tener hijos. Y tiene mucho dinero. ¿Pero qué quiere decir que ese niño se separa de su padre? Si quiere el papá quedárselo después, que se quede. Y si yo tomo la responsabilidad financiera hasta el día de la jupa. ¿Pero quién va a ser? Hasta la hora. ¿Cuál es el periodo de ti no va a vivir con sus padres? Que hagan lo que, si quieren que viva con el padre, que vaya con el padre. Ah, eso sí. Es decir, que escoja lo que quieren. ¿Quién va a matar el padre? ¿Ah? Ah, ves que si lo quieres, cuando lo quieras, mata, llévatelo. ¿Por qué? Esa es la prueba. Esa es la prueba que es un engaño, una trampa de vida. Es una trampa. Es un enseguicimiento, un empañamiento de la mente. Porque a los seis meses va a venir, papá dice, dame a mi hijo. Sí, pero el miedo, como yo le dije, yo me enfoqué a la parte de vos. Por ese miedo, yo lo adopto. ¿Usted tiene miedo de engancharse con los compromisos? Yo lo adopto, yo adopto todos los compromisos y yo se va a juntar acá especial para esa yeshiva de niños que no iban a venir al mundo. ¿Quién no va a querer apoyar una causa así? Niños que no hubieran nacido, nacieron por existir esta institución. Sí, es que yo conozco personas que no quieren más hijos, pero le voy a poner en escenario. La persona ordena por 5, 15, 20, paga renta, paga colegiatura, paga, ¿de dónde saca? Es egoísmo. Es egoísmo, no es por eso. Es porque no quiere prescindir de un viaje a Europa. Porque teniendo un hijo más, teniendo un hijo más, los ahorros, esto, quiero poder darme mis gustos. Es un egoísmo, es un encedecimiento de Kitsú, un encedecimiento. Estoy de acuerdo, pero hay que entenderlos. O sea, con 15 mil pesos, ¿cómo paga ropa, comida, colegiatura? Que traiga, bueno, quiero decir una historia, historia real, ¿eh? Real, real, escúchale. La de Bérgica. La de Bérgica, la de Bérgica, me la contó de primera fuente, de primera fuente. Me la contó Raul Rothenberg porque él conoce a la... Una vez en Bérgica, vivía en Bérgica, tenía nueve hijos y siempre estaba necesitado. Siempre, nunca le alcanzaba para completar el mes, siempre necesitaba limosna, siempre necesitaba apoyo. Cuando tenía que hacer un bar mitzvah, había que juntar dinero para hacerle la fiesta. Todo era necesidad de Dios. Y la gente le decía, bueno, ya, que pare, que pare, que pare tener hijos y ve que no puede, con el paquete que le pare. De repente, ¿qué era la mujer embarazada? Cuates. Hombre. Dos niños nacen y toda la gente criticando. No le dijimos que ya le pare. No le dijimos... Cuando le fueron a decir a él, oye, no le dijimos que pare. Y dice, pues sin querer. Nosotros no programamos a los hijos. Nosotros vivimos una vida normal. Y dicen, vienen, vienen. Yo nunca programé un hijo, jamás en mi vida. ¿Qué dice programar un bebé? Estamos proyectando un bebé. ¿Quién proyecta un bebé? La persona vive normal y cuando a Shem decide, lo manda. Y a Shem no se le escapan los bebés. No se le escapan. Y los manda es por lo correcto para ti. Pero vive normal y a Shem... Entonces, dice, yo viví normal con mi mujer y nacieron estos cuatitos. Yo no los programé. Llega el día del tour. También juntaba el dinero para el tour. Para doble cuna, para doble carriola, para esto. Y la gente criticando. No pasaron 30 días del nacimiento. Le llega una carta. Un citatorio al Ministerio del Interior de Bélgica. ¿Qué pasó? Falleció una señora en Bélgica. Millonaria. Sin herederos. Escapada de la guerra, no sé qué. Sin herederos. Y dijo que repartió su herencia. Tanto, tanto, tanto. Y el 50% de su herencia a la familia más numerosa de Bélgica. Checaron en los... La familia nuestra tenía 10 hijos y él estaba arriba con uno más. Con los cuatro. Con los cuatro. Con los cuatro que tuvo. Recibió 10 millones de dólares líquidos. En efectivo. De un día para el otro. ¿Quién lo hizo millonario? Si le hubiera hecho caso a la gente. Se hubiera quedado un pobre hombre para siempre. Esto es Mase, Sheaia. Se sabe quién es y todo. Rauro también vio la fuente. Entonces, por eso digo... ¿Quién es el que lo está patrocinando ahorita a Jajá? ¿Quién? Aquí no. Ok. Entonces, que los hijos traen el dinero a los padres. Los padres comen en la mesa de los hijos. Y cuanto más hijos hay, más comida hay en la mesa. Ataojen. Ataojen. Ataojen mishereem. Loem ojlim, mishereem. Enmajilimotra. De caja. De caja. De caja. Nosotros, cuando yo estoy preocupado, ya casa a todos mis hijos, ¿de qué voy a comer? Entonces, toma otra tarde que... Que orgí, nietos. O sea, alguna forma, una fórmula para que siga mi mesa estando llena. La verajada traen ellos. Sabot. La verajada traen ellos.